Con la construcción del edificio de emergencia, los esfuerzos se enfocan en mejorar algunos servicios en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Primero está la construcción de una nueva área para la atención del servicio de cardiología, que estará ubicado en donde funcionaba Urgencias. Al resolver la inversión de este proyecto con aporte a la Junta de Protección Social, ahora se enfocarán en ampliar el servicio de gastroenterología. Este proyecto, según el presupuesto, tendría un costo de 3 millones y medio de dólares. El proyecto ya fue valorado a nivel central para que lo ejecuten a nivel regional. Con el traslado del servicio de emergencia a la torre de emergencia, valga la redundancia, los espacios físicos se tenían que redistribuir. Entonces el hospital prioriza cuáles son sus necesidades. En ellos priorizan dos proyectos muy complejos, que son bastante costosos. Uno era cardiología y el otro la parte de gastroenterología. Entonces el tema de gastroenterología, por un tema de presupuesto, porque es un proyecto que es costoso, estamos hablando de 3 millones de dólares, 3 millones y medio de dólares más o menos. Es un proyecto que se tiene que ser financiado con recursos a nivel central. Entonces lo que ha pasado es que el proyecto queda en un segundo plano hasta resolver el tema de cardiología. Ya resolvimos de cardiología, ya está adjudicado y ahora retomamos el tema de gastroenterología. La intención es tener un espacio adecuado para la atención de los pacientes. Eso es para tratar de tener un lugar para hacer las gastroscopías, hacer las colonoscopías y también hacer las CPR. Es decir, alguna piedrecita, alguna piedra que se quede enclavada en el tracto biliar, poder sacarla a través de una sonda especial, que lo hacen los médicos especialistas aquí del Escalante Pradilla. Se están buscando los lugares, porque es parte de los servicios de emergencia, de la parte vieja que quedó y una extensión hacia donde está el servicio de pediatría en este momento, que hay un terreno ahí que se puede utilizar y sería un espacio físico bastante amplio. Se está previendo que sean dos plantas más o menos. Con la incorporación de un neumólogo, se estará instalando un espacio para este especialista en pulmón. Pero además es importante indicar que ese proyecto viene también con un equipamiento para el neumólogo. Hay un neumólogo que entra para el escalante Pradilla en el año 2019. Entonces ya estamos previendo de que todo el equipamiento que va a ocupar el neumólogo, como los broncoscopios y todo lo demás, ya el equipo vaya, el espacio físico se vaya a estar instalando con las condiciones que le va a ocupar. Un neumólogo es un especialista de pulmones, para decirle algo. Entonces obviamente viene a haber todos los problemas respiratorios de la comunidad. Obviamente cáncer de pulmón, que es uno de los principales cánceres que estamos abarcando a nivel de la región. Y obviamente para tratar de sopesar también la necesidad que tenemos con las enfermedades crónicas secundarias al uso del tabaco, pero también lo que es el asma como tal. La intención es que en el hospital haya un centro de diagnóstico. Porque se está tratando de hacer que sea un centro de diagnóstico, diagnóstico y tamizaje. Entonces obviamente la parte de gastroenterología, que es para tamizaje de cáncer gástrico, cáncer de colon, y si viene un neumólogo que viene a resolver el tema del cáncer pulmonar, que también ya esté debidamente equipado. Porque lo que ha sucedido en otras ocasiones es que nos mandan los especialistas, pero no nos mandan los equipamientos. Entonces si ya nosotros sabemos como institución que para el escalante perdilla, por los problemas respiratorios que se manejan en la región, viene uno para el 2019, lo lógico es que estemos previendo un espacio físico para eso. Entonces como se tiene que construir y equipar un lugar de tamizaje, lo idóneo sería aprovechar este espacio o este momento para tratar de resolver los dos temas, la parte de gastroenterología y la parte de neumología. Esos proyectos esperan empezarlos este mismo año.